Bueno, este video es de aquí de Acajutla Sonzonate, aquí se mira bien bonito, aquel es un barco que se mira allá Ya está anocheciendo, pero vamos a sacar, es un gran barco que está parqueado, eh Miren, quiero ver si lo puedo No, no lo puedo acercar Están las playas cerquita Igual puede pasar a otro lado Le llaman estero, ayer decía que era un estero Si usted ven y ven, aquí es como San Pedro, miren Si es como San Pedro, casi San Pedro, California Vení ver el goquerón Si Venga a ver como Ahí está No, no, no No, no